Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quería que charlemos un poco de las tres R's, que seguramente es un concepto que súper escuchaste hablar, que tenés una idea más o menos de qué se trata, pero que del todo no lo tenemos siempre en claro. Así que me pareció una muy buena idea hacer un vídeo resumiendo este concepto. Bueno, ¿y qué son las tres R's? Bueno, son hábitos para una vida más sostenible. Bueno, y cuando digo sostenido todos se miran. Con sostenible nos referimos a satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Y hay que garantizar tres cosas, el crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Entonces, recapitulando. Y vamos a hablar de las tres R's, que son hábitos para una vida más sostenible. ¿Y qué te parece si yo te digo que ya las tres R's es un concepto que quedó obsoleto? Hoy en día estamos hablando de seis R's. Arranquemos con las primeras tres. Reducir, reutilizar y reciclar, en ese orden. Cuando hablamos de reducir, nos referimos a disminuir el consumo de recursos y de energía. Esto se refiere a usar menos agua, menos plásticos, menos energía, de todo tipo, sea eléctrica, calefacción de gas. Pero todo esto no implica perder calidad de vida, sino que reemplazar ciertos productos por otros. Y siempre intentar elegir aquellos que tengan la menor cantidad de packaging y de envoltorios que son innecesarios. Acá como muestro en la foto, todo ese plástico se puede disminuir si usamos nuestras bolsas de tela o el consumo de botellas de plástico, reemplazarlo por una botella propia que se recargue. Siempre tenemos que tener en cuenta que las botellas que compremos tienen que decir que sean BPA libres. Eso significa que no van a liberar tóxicos a medida que lo vamos usando. Nuestra segunda R es reutilizar, que significa convertir nuestros residuos o productos que ya no usan más en artículos que tengan una utilidad. Hay muchísimos emprendimientos que se basan en utilizar nuestros residuos y convertirlos en productos. Por ejemplo, estos que fabrican sillones, mesas, con palets. Yo conozco unos chicos que hacen mochilas con las bolsas de alimento balanceado y así se me ocurren miles. Tercer R, reciclar. Significa transformar de una manera física o química nuestros residuos en nueva materia prima. Esta R involucra un uso de energía, por eso va en el tercer puesto. Porque en la primera reducíamos, luego reciclábamos y en el caso de que no podamos hacer ninguna de esas dos cosas, bueno, hay que reciclar. ¿Cuáles son los materiales que se pueden reciclar? Bueno, tenemos papel, cartón, metal, vidrio, telgopor y plástico. Es súper importante tener en cuenta que para poder reciclar todos los materiales tienen que estar limpios, cosa que no ensucien los otros materiales que vamos a reciclar. Para hacer una clasificación muy global, nuestros residuos los podemos clasificar en reciclables, no reciclables y compostables. Los reciclables son los que mencionamos anteriormente. Los no reciclables pueden ser, por ejemplo, el cartón de una pizza que se engrasó, que ya no se puede utilizar porque se dañó. Y los compostables son los restos de verdura, cáscaras, de frutas, de vegetales que junto con tierra se mezclan y se genera abono para las plantas. Pero no alcanza con las primeras tres R, por eso se lanzaron nuevas tres R más. Repensar, reestructurar y redistribuir. En algunas fuentes bibliográficas van a encontrar repensar o revalorizar. Porque en realidad se trata de hacer una reflexión sobre nuestros hábitos de consumo y reflexionar acerca de nuestro modelo de vida, de nuestros hábitos de consumo y pensar si lo que nosotros creemos que son necesidades básicas en realidad no son superfluas y si son hábitos impuestos por la sociedad de consumo. Por ejemplo, podemos pensar, a veces agarramos el auto para hacer cuatro cuadras, si no podríamos ir caminando o usar la bici, o asimismo familias que hay dos adultos y tienen tres autos. ¿Es realmente necesario? Bueno, les voy a pasar un dato que está muy de moda ahora, es el concepto de slow fashion o moda lenta en español. Se sabe que el 20% de los residuos del planeta vienen de la industria textil. El slow fashion viene para romper con esto y tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene en cuenta la condición de los trabajadores. Generalmente son artículos que poseen una mayor calidad y eso trae aparejado una mayor duración. La diferencia con prendas que por ahí te azafan una temporada, con otras que cuando uno las compra tiene en cuenta que se puede armar varios conjuntos, con qué los va a combinar, y son prendas que duran para siempre. Necesitamos realmente un pulador de cada color que a los tres lavados se nos llene de bolitas o preferimos uno bueno que nos dure, que lo podamos combinar con varias prendas. Nuestra quinta R es reestructurar. Este punto es un poco más complejo porque el objetivo es reestructurar el sistema económico para evitar la producción de bienes superfluos. Estos cambios surgen de personas que se plantean su estilo de vida y se unen para generar juntos un mundo más responsable. Un ejemplo de esto fue que se logró la prohibición de los sorbetes de plástico, que se sabe que tienen un uso promedio de más o menos 10 minutos y tardan en degradarse entre 150 y 1000 años. Para ampliar un poco más sobre este tema, se sabe que el 80% de la basura hallada en el mar es plástico y que es confundida por alimento, por tortugas, peces, focas, bueno, fauna marina en general, y termina ingresando en el cuerpo humano a través de la cadena alimenticia. De hecho, yo no sé si ustedes conocen la isla de basura o el continente de plástico que está flotando sobre el océano Pacífico. Miren, anoté el dato para decirle. Tiene una longitud de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Eso equivale a tres veces Francia. Para frenar esto, se espera que para 2021 muchos más plásticos de un solo uso, como los sorbetes, también se prohiban. Esto incluye los cubiertos, que encima siempre se rompen, los platos, los palitos para sostener los globos, los palitos revolvedores, entre varios más que están en la lista. Te van a decir, ay, no, ¿y cómo hago ahora? Los locales de comida, bueno, tranquila, hay alternativas. Se pueden hacer, miren, me voy a poner una foto, con caña de azúcar y con bambú, recipientes que se degradan entre tres meses y un año, dependiendo de las condiciones, y son buenísimos, que nos cumplen las mismas funciones que la de los plásticos. Y llegamos a nuestra última R, redistribuir. ¿De qué se trata este concepto? Habla de repartir las riquezas y los recursos de una manera equitativa en el planeta. Tal vez suene medio idealista, pero podemos pensar, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Podemos analizar la cadena de producción de los artículos y siempre intentar comprar en comercios más justos. Un ejemplo de esto son las cooperativas, que por lo general venden comida orgánica, que es más rica y tiene un impacto positivo sobre el planeta. Bueno, estas fueron las 6 R, espero haberles brindado un conocimiento nuevo, cualquier cosa me pueden consultar. Bueno, ese fue el videíto. Muchos conceptos medio rápido, ¿no? ¿Qué les pareció? Acá podemos habilitar, sí. Ahí está. No, yo creo que la mayoría teníamos, Clara, las primeras tres, y bueno, incorporamos las otras tres, como te puse la cara hoy cuando hablábamos. Sí, tenés muchos datos muy rápidos, porque no sabía si ya los conocían, si no. A mí, por ejemplo, el de la isla de plástico es un tema que me recontra angustia, pero que siempre me gusta contarlo para que uno tome conciencia de que no es, ay, tiro un pedacito de plástico, no. Eso se acumula y es tremendo. Sobre todo cuando en las playas, la gente que deja toda la basura, a veces es terrible. Creo que, partiendo de esta idea, podemos retomar como una acción concreta las botellas de amor. Eso es algo que venimos trabajando y podemos sostenerlo en actividades concretas y llevar de nuevo a poner, tenemos este proyecto y lo podemos volver a relanzar y sostener y sostener como para también generar estos hábitos de buen uso y de vida saludable. No conocía la 6R, chicas. No, yo tampoco. No. Y esto también suma a la propuesta que estamos trabajando durante este mes en los tres niveles del medio ambiente, así que nos enriquece también la propuesta que estamos trabajando, estas nuevas 3Rs que estamos conociendo. Habría que pensar cómo las relanzamos, cómo incorporamos las 6Rs en el proyecto, ¿no? A mí lo que me parece es que las primeras 3Rs son más tangibles porque, bueno, reutilizar es algo que tenía una función, le das otra. Reciclar también, convertir una cosa en otra. Y las últimas 3 son más a nivel de reflexión, de análisis, porque en realidad es cambiar la conducta que uno tiene. La primera era repensar si realmente necesito eso o si le voy a dar un buen uso. ¿Cuántas veces a veces compramos algo que en realidad no tiene mucho sentido? Yo le digo las bolu compras. ¿Te compraste algo que quedó ahí medio sin uso? ¿Para qué, viste? Después decís... O reestructurar también las cosas que uno utiliza. Así que está bueno plantear desde el cole las primeras 3 en acciones como las botellas de amor y a nivel más de gestión, las 3. Sí, es más como una filosofía de vida las otras 3. Sí. Chicas, el tema de las botellas de amor cuesta un montón instituirlos en las casas. Yo juntos plástico con una botella y ahí alguien me tira el plástico. O sea, es todo un tema. Sí, pero nosotros hemos estado recordándolo en las clases y la mayoría lo sigue haciendo. De hecho, hay chicos que dicen ¿cuándo las vamos a poder llevar? Porque tienen 4, 5, 6 en la casa y nos muestran. Bueno, con Claudia lo hemos hecho un montón de veces. En cuarto también lo hemos recordado. En tercero lo estamos trabajando ahora. En las clases de Zoom los chicos muestran cómo continúan haciéndolo en las botellas. Sí, sí, sí. Yo creo que ya hay un cambio perdón, creo que ya en los chicos hay un cambio en lo que tiene que ver con el cuidado y con el cuidado del medio, del agua. Creo que eso sí ya lo tienen mucho más incorporado. Yo pienso que se podría empezar a trabajar con las otras 3R que tampoco las conocía. Sabía que andaban dando vuelta otras 3R pero no tenía conocimiento. Porque los chicos tienen incorporados las 3R ellos sí no son las casas la familia, los padres pero los chicos sí. Pero eso es lo bueno y lo importante que creo que es donde también nosotros tenemos como que apuntar ¿no? Si desde ya el nivel inicial comenzamos a trabajar y abordar con estas temáticas y que los chicos las van incorporando y las van naturalizando como algo propio son ellos mismos los que se encargan después de transmitir a los adultos son los que en definitiva nos tenemos que reeducar con esto. Entonces quizás en una acción que el adulto realiza de una manera que no es la adecuada son los mismos chicos que dicen no, eso tal cosa y eso es lo que está buenísimo. Bueno, ahí aparecen que ellos tienen muchas más conciencia en cuidar el planeta que por ahí los adultos que estamos o muchos más acelerados si no prestamos atención y ellos sí prestan mucha atención a lo que uno por ahí le va le va a impulsar. Pero qué bueno este momento de cuarentena ¿no? Para poner en valor de nuevo todas estas cuestiones. Cuando ahí ponen las chicas en el chat que sí que muestran las botellas que hay gente hay un alumno de quinto que tiene ocho botellas en Jardín se está trabajando en Primero también nos muestran las botellas y uno de los nenes cuando puso su foto en el muro de las emociones puso una botella de amor. ¡Guau! Así que sería una actividad interesante entonces quizás para relanzar las o sea las tres R's y lanzar las tres las nuevas tres R's presentarlas con todos estos conceptos que explicó Juli tan claramente por ahí sería interesante empezar a recopilar todas estas imágenes pedirles las imágenes que tienen esas botellas cosas que si las tienen revoliadas en el burbincón de la casa las traigan ahí en primerísimo primer plano más que la cara de los chicos o sea lo que importa acá es que estén esta producción que están haciendo y de esa forma quizás armar algún mosaico alguna imagen así que exprese y que explique justamente qué son estas estas seis R's que sí yo creo que que poca muy poca gente conoce. Bueno Quinto de hecho hizo un librito hasta de hecho que lo armó Diana Quinto A hizo afiches de propaganda y en una de ellas está la botella de amor pero sí hicieron unos íconos hermosos hermosos hasta de una mano salía una plantita muy lindo bueno ahí ahí creo que también le podemos dar digamos una vuelta de tuerca con creo que Carolina había averiguado en esta ONG botellas de amor qué hacen con las botellas de amor digamos de dónde viene el plástico y a dónde van todas estas botellas que eran con material reutilizado y ahí volvemos con las R's o sea como que le vamos dando toda la vuelta porque creo que te cambian no sé 600 botellas y te dan una compostera ponele estoy diciendo algo que no me acuerdo Caro pero vos lo habías averiguado seguramente lo cambian por los juegos había juegos también yo tengo sí pero para los juegos estamos hablando de dos toneladas de plástico toneladas es como mucho vamos a lograr no nos tenés fe Caro no sí le retengo fe pero en este momento hay que juntarla a las dos toneladas a dónde la llevamos yo tengo la información yo ya tengo el bidón de agua yo también estoy juntando tengo afuera pero yo tengo la información después se las paso por mensaje o por adiós bueno y retomemos el vínculo a ver qué están haciendo ellos ahora en cuarentena aparte yo les vuelvo a escribir para estar bueno cuando tengamos estas imágenes porque de golpe vamos a tener este alumno o los alumnos o estas botellas generadas desde quinto año cuarto año de secundario al lado puestas al lado de las que están generando en inicial y entonces ahí se da esta idea justamente de que esto es algo que nos toca a todos o sea que es algo realmente global que nos une que nos convoca sí pero pone ahí que en algunos lugares siguen recibiendo y creo Caro vos me habías comentado que sí que acá había algunos lugares de acopio que estaban funcionando el lugar de acopio el lugar de acopio de acá es en 60 y 128 hay un hay una casa de como se llama materiales de construcción o algo así ese es el lugar de acopio sí el tema es el tema más allá de acopiar qué se hace con eso cómo se qué tratamiento porque ahora nosotros también tenemos en la escuela no sé cuántas botellas que quedaron ahí pero bueno qué hacemos muchísimas tenemos sí sí bueno y pensar qué hacemos con las tres nuevas tres R's nuevas yo creo que es importante hacer énfasis en que no se necesitan personas perfectas que hagan todas las cosas no empezar a implementar algunas las que a uno por ahí se halle más cómodo te motiva y eso hace que empieces a implementar otras yo no sé arranqué con la bolsa de tela cuando me fui a circular para hacer compras para que no me den después empecé a llevar mi botella y a recargarla y así vas sumando a empezar a separar la basura y te vas enganchando y vas logrando más de a poco no sabes que de un día para el otro dejes todas tus costumbres porque es verdad que estamos chipeados para consumir y ir para desechar pero está bueno de a poco tomar conciencia y ir lograndolo eso ayuda un montón porque a veces uno se frustra cuando yo quiero separar toda la basura no tirar nada no generar nada y un día para el otro objetivos más cortos claro cortos y tangibles y bueno siempre se puede mejorar yo creo que desde el cole no sé yo no lo sabía las otras tres R pero lo estábamos haciendo del comercio cercano empezamos a hacer desde el consumo de alimentos orgánicos de productos orgánicos y que sean de productores locales entonces eso también reduce la huella y ya lo empezamos este año a implementar sistemáticamente y creo que eso es dentro de esta de redistribuir o reestructurar no sé va ahí y después creo que lo vi un montón el tema del film que es el tema es terrible creo que podría plantearse para poner un proyecto no sé si ahora en casa o después que está bueno lo de las wraps creo que se llaman son telas telas de algodón que se les pone cera de abeja entonces eso es lo que reemplaza al film y tiene un montón de usos y después lo volvés a encerar a la tela o sea de última si se te desencera la estirás y lo usás nuevo yo no las compré pero las vi también las venden sí sí pero también se puede hacer en tu casa desde el horno o pasarle la plancha bueno hay un montón de cosas para investigar tips y cosas sí y que no es nada de otro mundo una ciencia bueno podemos empezar a pensar estos proyectos institucionales de relanzar las tres estas tres nuevas con como dice Julieta con las otras y visualizar el trabajo tenemos una sorpresa puede ser que esté Mario por ahí sí la estoy esperando sí acá estoy acá estoy yo no porque no decías ni una palabra Mario estoy muy atento la verdad que no desconocía mucho de las R bueno ¿quieres contarlo vos? no no como vos quieras creo que creo que es tu tema así que te cedo la palabra por la duda bueno en el marco del proyecto de Escuela Verde hicimos hizo Mario nos ayudó un filtro en Instagram con el logo de la escuela y el marco como si fuera una escuela verde que quedó muy bueno y ahora yo les voy a pasar el link estaría bueno que todas nos saquemos una foto con este filtro y después hagamos un collage un muro como dice Puli que es más canchera Padlet 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 no Padlet es otra cosa Padlet ah Padlet yo sí un Padlet quiero decirlo de las maderas pero bueno capaz que se ve bueno bueno pasanos el enlace pasanos el enlace ahí estoy ahí va Juli te hacía en vez de un Padlet te hacía un Padlet está bueno mandalo a Telegram estoy por pasarles el un minuto acá ahí va pero se puede subir como para que nos veamos ahora o no Mario ¿cómo la ves? por el momento el el que es este este filtro no se puede subir todavía porque para que aparezca en Instagram directamente tiene que pasar un proceso de aceptación del mismo programa así que ahora está solamente a modo de de probar digamos cada uno lo puede probar pero eso sí ahora vos por ejemplo compartí la pantalla y probamos ¿no podemos? sí ahí justo compartí el link para que lo copien y pueda entrar al celular ah mirá mirá Juli Laureo esto este sería pará me cancelo la otra cámara pará me vendo este sería la imagen de de Instagram este es el el filtro y bueno este es uno acá si ustedes van y sacan este una fotito la captura sí se saca la foto todavía no está subido a Instagram pero va a estar subido no no es necesario sacar captura Juli mirá si vos tocás el botón el azul para sacar la foto te saca la foto ahí está ¿ves? y con la flecha de arriba la podés guardar la flecha de arriba la descargaste igual sacate otra Juli no más allá del chiste la idea sería que todos nos saquemos una foto que significa que estamos comprometidos con cole por el clima ¿no? esa sería la gran propuesta de trabajo también acá en equipo interdisciplinar donde participa Delfina con el diseño Mario con el filtro Juli con la temática bueno esa sería la propuesta de que todos nos saquemos una foto obviamente cuando tenés Instagram esté a full pero mientras tanto eso ¿qué opinan de la propuesta? genial la voy a copiar ah genial Marisol ya lo hiciste estaba por hacer eso los pasaron por Telegram lo estaba por poner en Telegram como más rápida que nunca hizo y lo puso ahí Juli el video que armé por si alguien lo quiere llegar a ver no sé igual yo lo quiero yo lo quiero también lo podés poner en el ahí sí se puede compartir se puede compartir le iba a mostrar la otra pero bueno todavía no lo hacemos se puede compartir por hay un enlace que vos pones compartir digamos y se comparte como un hipervínculo del video al cual pueden acceder creo que te solicita quizás el video te solicita un nombre para que como que ahí está mirá ahí lo puso ahí está listo no 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 les quería contar porque como también están capacitándose en tecnologías el video lo hice con Prezi presentaciones y si ustedes quieren armar una clase o el día les toca presentar algún tema se los recomiendo porque me pareció muy cómodo te permite tener pantalla vos sola pantalla al costado con una foto o con palabras que lo usé o la imagen y vos hablar sobre la imagen está bueno porque podés crear como dinamismo que cambia un poco porque está bueno algunas de las chicas ya lo usaron y el resto se tiene que sumar y me parece fácil pero es fácil porque te dice paso uno paso dos es bastante señalizado digamos Mario nos enseñó lo hicieron más allá de si ella vio tu tutorial pero lo hicieron bien grande chicas grande grande bueno la verdad que buenísimo Juli porque un montón de cosas nuevas y ¿qué estás haciendo Lombardelli? les iba a mostrar el otro filtro ya que estaba ahí me voy a si yo me las hago ¿sabés? claro tiene le puse una nueva cosa que sí o sí tenés que enfocarte a la cara para que te aparezca si no no te aparece este es el otro filtro ya que estamos también que desarrollamos ahí está bárbaro este está buenísimo este ya estamos en periodo de que nos van a decir que sí en cualquier momento sí, sí en cualquier momento ya tenemos aceptación este sí va a estar disponible en Instagram y el otro también el otro ahora hay que subirlo en realidad y hacer la solicitud pero bueno es interesante porque por ejemplo el otro que le acabamos de pasar el de la casita de una forma muy simple puede llegar a resumir justamente todo este trabajo que estamos haciendo en forma articulada de todas las áreas y trabajar en esta idea del compromiso tal cual y o sea y si vos decís que para que se que junten las botellas y que se saquen una foto que se ya se saquen la foto con el cifro claro claro sí, sí y estar adentro de la casa significa que estás comprometido es todo un mensaje claro sí, sí hay toda una hay una narrativa en esto bueno estamos re contentas que les gustó el tema de hoy que veo que varias no lo conocían así que está bueno para una novedad si se les ocurre algún otro tema que les interese en relación a la sustentabilidad la ecología el medio ambiente energía cualquiera ingeniería no cualquiera miren como como acá Andrés lo que hablábamos el otro día ¿no? de STEAM ingeniería como acá sí siempre nosotros estamos diciendo STEAM lo que quiere decir y bueno ahora realmente lo estamos viviendo a esto que estamos diciendo en cada una de las capacitaciones buenísimo bueno muchas gracias si hay algún tema pueden proponer yo no tengo drama espectacular buenísimo gracias Juli bueno muchas gracias muchas gracias super clara por estas tres nuevas R que nos sumaste sí ibas a cantar Andrea Ricardo Ricardo te faltó esa parte tengo una que es para cuando no te sale la R cuando sos chiquito pero eso lo dejamos para otro día bueno gracias Julieta gracias chica chau gracias tengan un lindo fin de semana muy fin de igualmente gracias chau 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 chau